Y son las tres de la mañana, duro despertar y un canto de los daños No va a demasinar y se dirige a la cocina, coman en la barriga Y así pasan a chillen y le piden un café Amar no sería el sabor de este día Si no fueron con la cocina de Superman Que le dieron los compradores Si vendrán el madre se maneja la cabeza y se siente a tiempo volado Y ahora el chat se dirige con pasito por señal Hacia la puerta del cielo Para no ser cortes, no es el vendedor de resuelos Que le entres a sus solos para no recogiarse el pan El encuentro con la red de su maquina de guerra Su derecha va a calominar las tierras Un campo de batalla, donde nadie se falla Para ser al poderoso general Diflando por aquí, metiendo por el viaje El premio encuentra que se los va a cobrar con su potencia Y se omite en metal y el volumen de la cumbia Y ahora el concepto no es el vendedor de resuelos Quiero luchar y seguir con pasito por señal Hacia la puerta del seno Farmacéutico del pelo No será el menor de resuelos Que le presta sus solos Para no recogiarse el pan Y el verte del semáforo Se confunde con el amarillo y se derriten los ojos Encima el rojo Y hay veces que la mala suerte es un pasajero inesperado Que se sube sin parar Para tirarte las cartas Y verte rebotar Y hay veces que la mala suerte es un pasajero inesperado Su foto de gran velocidad llega con cara de mar a mar Saludarte a los hechos pa' luchar contra el mar De bajar a su madre con los posas ciudades Y una masa loca por si me quieren parar La paella en el chat o directo con el vacío Y se va a dar la pena así Y ahora el chat se dirige con pasajero de vacilada Hacia la batonina Cuando el rotino en chuchado Y tarda su mavió un sorpresa En la bolsa de la derecha Encontrar a su salvación En su rosa Gracias por ver el video.